Dejamos una pregunta antes de irnos al corte. Hablaba de las debilidades, quizás de los errores de la bancada opositora en la Asamblea Nacional. ¿En qué han avanzado? Sí, creo que también hemos avanzado en poner ahí en la Asamblea Nacional y exponer los problemas de los venezolanos. Por ejemplo, la ley de desarme fue una propuesta nuestra en la campaña del 2010. La logramos que se pusiera en la agenda, la discutimos entre todos. Hemos logrado algunos debates, pero también creo que hemos logrado en los venezolanos que le pongan atención también a la Asamblea Nacional. Creo que el quinquenio que estuvo antes fue un quinquenio donde estuvo el PSUV solo y donde la Asamblea Nacional poca importancia tenía. Creo que los venezolanos hoy en día se han vuelto a ver lo que está ocurriendo en la Asamblea, los debates, los pocos debates que se dan y las pocas oportunidades que tenemos a decir las cosas de los problemas de los venezolanos, las hemos logrado ahí. Y dos, entre nosotros, a pesar de los problemas que podamos tener de coordinación por las cinco fracciones, también hay un nuevo liderazgo que va creciendo, un nuevo liderazgo, 65 diputados de la unidad, en el año 67, que en cada una de sus regiones están haciendo el trabajo y que hemos ido avanzando. Yo creo que este año va a ser un año donde se supone que no hay elecciones y que nos tiene que enfocarnos en, por ejemplo, en estos 15 días, proponer más leyes para que sean incluidas en la agenda legislativa, pero leyes que tengan que ver con los problemas de los venezolanos. Yo creo que nosotros vamos avanzando sobre eso y vamos fortaleciendo la unidad y vamos fortaleciendo el progreso del país. Diputado, vamos a comenzar a compartir con todos nuestros televidentes y con usted la participación de las personas que nos están viendo. Lorena Moreno nos dice, la oposición hará una investigación de las empresas que fueron expropiadas para medir su nivel de producción en el país. Sí, bueno, son unas cosas que no se dijeron ayer, porque cuál era el desabastecimiento, no se habló de ella, pero ¿dónde está Lácteos Los Andes? ¿Dónde están todas las empresas que se han expropiado las azucareras, la tomatera? ¿Y por qué tenemos esta crisis alimentaria? Creo que los ministros deben ir, el ministro de Alimentación y los ministros que tengan que ver con este ramo tienen que rendir cuenta de qué ha pasado con todas esas empresas que se anunciaron que iban a ser una gran solución porque el Estado iba a asumir su administración y la realidad es que tenemos en aquel vacío. Alicia Linares nos dice, ¿cómo dialogar con un gobierno que no respeta la Constitución y las leyes? ¿Qué publica una lista, por ejemplo, de los opositores que viajan? Bueno, aquí el gobierno intenta ahora meterse en la vida privada de los venezolanos, eso es un delito, yo creo que ese no debe ser el debate, pero lo que dije al principio es, si vamos a hablar de diálogo, vamos a hablar con diálogo real. Ayer el diputado Irán Gaviria hizo una propuesta para hablar sobre el tema alimentario, que se haga la comisión, que llevemos nuestras propuestas, que hablemos en la Asamblea Nacional y se nos devuelvan las comisiones que el pueblo venezolano dijo que deberíamos tener y así en algunos otros temas, el tema de la seguridad que se llevó la semana pasada con los alcaldes y gobernadores, que se instalen, de verdad, vamos a empezar a trabajar sobre la seguridad de los venezolanos, que haya concreta, que haya las propuestas que se decreten, vamos a realizar de verdad el trabajo que se está haciendo. Iván Figuera nos dice, en relación a las propuestas, diputado, ¿cuál es la propuesta que presenta la unidad para corregir las fallas en el desempleo, abastecimiento e inseguridad? Yo creo que lo primero es seguridad jurídica, aquí hemos tenido 15 años de inseguridad jurídica, o sea, cómo tú buscas que aquí vengan personas e inviertan en Venezuela, si al siguiente día te pueden expropiar, al siguiente día pueden hacer cualquier cosa, creo que tenemos que jugar seguridad jurídica, respeto a la ley, el gobierno es el primero que respeta la ley, tenemos que dar esa seguridad para que haya inversión, para que haya progreso, para generar empleo, para generar todas esas cosas van sumando que tengamos más seguridad, porque la inseguridad es producto de jóvenes que dejan de estudiar, de personas que no tienen empleo, de personas que no están en un sistema educativo y cultural adecuado, entonces todas esas cosas van sumando, por ejemplo en el caso de Caracas, que alguien me diga, yo tengo 25 años, en la ciudad de Caracas no se construye una escuela, como una ciudad que ha crecido el doble de población, progresa así, y la solución que se consiguió fue dividir el horario escolar, entonces ahora tienen horarios en la mañana uno y en la tarde otro, vamos a construir más escuelas, Enrique Capriles hizo una propuesta ayer, el excedente que si se llega a aumentar la gasolina, vamos a usar ese excedente para invertirlo en educación, vamos a invertirlo en que los venezolanos tengan la oportunidad de tener una mejor educación y empezar a nuestros jóvenes, que son el 75% de los jóvenes son víctimas y victimarios. ¿Eso se podrá concretar, esa propuesta? Bueno, pero es parte del diálogo, si estamos hablando del diálogo vamos a hacerlo, vamos a sentarnos por el bien de Venezuela, por el bien del país, vamos a sentarnos y vamos a empezar a resolver los problemas de los venezolanos. Kenny Hidalgo nos dice, ¿La ley desarme qué va a hacer con los colectivos embarriadas y las armas en cárceles? Bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer la ley desarme es los colectivos que están armados, que además lo dicen y dicen que están con la revolución y las muestran, que sean los primeros que se desarmen, que sean los primeros, todo lo que tiene que ver con el eje fronterizo y el tema de la guerrilla colombiana, cómo pasa, vamos a empezar a aplicar la ley desarme, donde el gobierno tiene incidencias, porque aquí todo el mundo sabe que hay colectivos y que hay guerrilla colombiana que pasa hacia Venezuela. Y dos, yo no entiendo el tema de la cárcel, cómo en las cárceles venezolanas se ha convertido, cada vez que se entra a una cárcel y se desaloja la cárcel, la cantidad de armamento que haya adentro, o sea, cómo una persona dentro de una cárcel tiene una granada, tiene un lanzamisil, yo creo que son reflexiones que tiene que hacer el gobierno, tienen 15 años administrando el sistema judicial, tienen 15 años administrando el sistema penitenciario, no pueden seguir echando la culpa, los demás en 15 años pudieron haber resuelto muchas de las cosas, de los problemas que hoy tenemos, y que esperemos que este llamado al diálogo sea de verdad, vamos a sentarnos, vamos a sentarnos con Iris Valera, vamos a resolver, vamos a ayudar entre todos a que se resuelvan los problemas, pero que no sea solo un anuncio. Jesús Eduardo Jaime nos dice, ustedes buscan el diálogo y la paz, pero al dar la espalda traicionan, y lo que buscamos es sinceridad y honestidad para el pueblo. No, yo nunca he traicionado a nadie, lo estoy diciendo aquí sinceramente, yo quiero este país, vivo en este país, mi proyecto de vida está en este país, y creo que nuestros hijos, mi hija tiene derecho a vivir en un país mejor, hacer las cosas que yo hice de niño, que hoy no lo puedo hacer con ella, como caminar a Caracas, llevar a los parques, hacer cosas que yo hice de niño, que hoy no lo puedo hacer con ella, y eso debe ser la reflexión que tenemos que tener, todos los venezolanos, pero el gobierno tiene una mayor responsabilidad en ello, y que tiene que buscar de verdad, el progreso de todos los venezolanos. Norelis Teca Certa nos dice, proponer leyes que nadie cumple, no tiene sentido, y debe ser difícil trabajar en ese ambiente, por el bien del país. Bueno, ambiente no es fácil en la asamblea, pero ahí estamos, y vamos a seguir en pie de lucha, que además que se discuten las leyes que se apliquen, ahora, el año pasado logramos que se aplicara, que aprobáramos la ley de desarme, la lucha debe ser porque el gobierno decrete los reglamentos, y que se cumpla, y que empecemos de verdad, que el desarme se debe en Venezuela, por ejemplo, con esa ley, y que ahí estamos, en pie de lucha, para que las leyes se cumplan, y que además hagamos leyes que sean eficientes y eficaces en el tiempo. El gobierno nacional ha llevado a cabo lo que ellos califican como la guerra económica, que es una especie de investigaciones para todos aquellos que incurran en corrupción, han habido dirigentes tanto del oficialismo, aquellos disidentes del oficialismo, también de oposición, el día de ayer estuvo aquí el diputado Rupel Roa, y le pregunté que si dentro del chavismo había corrupción, le pregunto usted como diputado, representante de la oposición, todas estas investigaciones que se han llevado a cabo a diferentes dirigentes, diputados de oposición, ¿hay corrupción dentro de la oposición? Mire, yo creo que aquí todos estamos abiertos a las investigaciones, pero lo que hizo el gobierno durante el 2013, fue usar las investigaciones para perseguir a los dirigentes opositores, aquí se le despojó a Richard Mardo, de su inmunidad parlamentaria, ¿dónde está, cuál es el resultado de ello? ¿Dónde está el delito? Él no administra dinero público, yo creo que aquí hay una cosa, los diputados, no administramos dinero, no administramos ningún tipo de recursos del Estado, ¿dónde está la corrupción? Lo que se le hizo a la diputada Arangura, para conseguir el voto 99, para que se le aprobara una ley habilitante, que tiene dos meses de vigencia, y que ayer fue que anunció que iba a sacar una ley, ¿cómo? Ahí hemos visto otros casos, en el caso de Pudrebal, ahí ocurrió, los señores duraron presos unos días, estaban sueltos, todo lo que ocurrió, aquí el ministro de finanzas, el antiguo ministro de finanzas Jordani, dijo que se fueron 20 mil millones de dólares, empresas de maletín, ¿dónde están los responsables? ¿Dónde están los presos por la corrupción? ¿Cuántos escándalos ha habido en el país? El tema de Antonio Wilson, ¿cómo es que aquí salió una persona con una maleta, con un millón de dólares, un avión de PDVSA, llegó a Argentina, lo pararon allá, y aquí no haya ningún tipo de investigación, todos los rumores que hay con exgobernadores, que están en Estados Unidos hablando, y todo lo que se dice, ¿dónde están las investigaciones? ¿Dónde está de verdad la lucha contra la corrupción? Vamos a hacerla de verdad. O sea, usted va a cualquier ente público. Aquí lo que se está diciendo, por ejemplo, con lo de los pasaportes, ¿cuántos gestores hay aquí sacando pasaportes? ¿Por qué nosotros tenemos que, está dándole, los venezolanos tienen que buscar una forma de conseguir algún trámite legal, o un sistema de identificación, tienen que pagar para conseguirlo? Vamos a resolver todo eso. ¿Cuánta gente no ha ido al INTT a sacar la licencia y ha tenido que buscar un gestor para sacarse la licencia? ¿Cuántos oficiales de los distintos cuerpos no lo paran en el camino en las alcabalas, pidiéndole para el refresco, o pidiéndole para el café, porque usted tiene vencido el certificado médico? Eso es todo, desde la corrupción más grande, desde los ministros y el alto gobierno, hasta la más baja. Vamos a dar la lucha de verdad, pero sin perseguir y usar eso, políticamente, para conseguir votos, para aprobar la habilitante, para conseguir y despojar liderazgos regionales como lo que pasó en Anaguas. Vamos a buscar los responsables de cada uno de los escándalos que ha habido en Venezuela y que nunca se han investigado. La gata historiadora nos dice, ¿y dónde está la leche? ¿Dónde está la harina, diputado? No hay harina para hacer pan, no se consigue harina de maíz para hacer arepa. La leche desaparecía en cualquier de sus presentaciones líquidas, polvo, en lo que sea, no está el acto de los Andes, yo digo, ¿dónde está el acto de los Andes? Aquí se expropió una empresa y se creó una empresa estatal que nos iba a resolver el problema de la leche venezolana. ¿Dónde está? ¿Dónde está el queso, la margarina, la mantequilla, la leche que produce esa empresa? ¿Dónde está el azúcar? 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 ¿Dónde está el papel? O sea, aquí todo el mundo anda. ¿Pueden mantener investigaciones a ustedes para iniciar este tipo de investigaciones? Lo hemos hecho en la asamblea y lo que ha hecho... ¿Están dispuestos a volverlos a hacer? No, claro que lo vamos a seguir haciendo, nosotros vamos a seguir acompañando al pueblo venezolano en sus luchas, en sus necesidades para que se resuelvan. Lo que no podemos es seguir teniendo y conformarnos con el país de las colas, hacer cola para todos. Yo creo que aquí el llamado a quienes gobiernan y a nosotros y a todos los venezolanos es que debemos buscar, luchar por nuestros derechos y buscar que este país sea mejor para todos y que haya de verdad respuesta a las necesidades que tiene el pueblo. Se nos acaba el tiempo, diputado. Una última pregunta de Wilmer Ocariz. ¿Los parlamentarios mantienen contacto con la calle? ¿Escuchan propuestas de la gente? ¿Lo están haciendo? Bueno, en el caso mío siempre tenemos asamblea en las 22 parroquias de Caracas, siempre tenemos reuniones con consejos comunales, con juntas de vecinos, con algunas otras personas. Vamos, que tenemos que incrementarlo, yo creo que debemos incrementar esa... que los diputados tengan más contacto con sus electores con la gente, pero también yo creo que los venezolanos tienen la oportunidad de llevar más propuestas a la asamblea. Son poco los movimientos organizados que llevan propuestas a la asamblea. Yo siempre, ahí está el Twitter que pusieron, está el Twitter del partido, el Twitter personal, el de la unidad, y siempre abiertos a que los venezolanos den propuestas y que nosotros podamos llevar esas propuestas a la asamblea nacional. Puntualmente, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que viene en este año 2014 en la asamblea nacional? Yo espero que la asamblea nacional busque y ayude a resolver los problemas esenciales de los venezolanos y que no perdamos el tiempo en debates estériles que no tienen sentido. Por ejemplo, discutimos sobre Siria, pero no discutimos sobre el esequivo. Yo creo que es un llamado a reflexión a quienes tienen la mayoría circunstancial en la asamblea nacional que el poder que el poder es para resolver el problema de la gente, no para resolver el problema de algunos. el problema de los venezolanos.